Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina para trabajar el abdomen y hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Hoy vamos a tener una secuencia en la que vamos a tener mucho trabajo isométrico y trabajo de equilibrio. ¿Y por qué? Porque el objetivo de la rutina de hoy es trabajar la musculatura más profunda del abdomen, los músculos estabilizadores, la faja abdominal, el transverso, para así tener un abdomen fuerte y también para mejorar nuestra posición y nuestro alineamiento. Así que sin más, vamos a por ella. Muy bien, me voy a poner de ladito que me vais a ver mejor. Vamos a llevar los brazos arriba y ahora vamos a bajar en dos tiempos, girando y subiendo los brazos. Acompañamos con la respiración que nos va a ayudar mucho con el equilibrio. Venga, baja en uno y sube, quédate y sube en dos. Bajamos en uno, más rapidito y subimos en dos. Baja, baja y arriba. Muy bien, ahora quédate en isométrico aquí. Alarga tu columna, crece arriba. La pierna que está apoyada tiene una ligera flexión de rodilla para mantener la estabilidad. Y ahora te vas a coger, si puedes, del dedito gordo y extiende. Puedes quedarte ahí, a medio camino. Mira, un punto fijo. Muy bien. Lo mismo hacia el otro lado. Abajo en dos, arriba en dos. Venga, no hace falta que corras, si quieres ir un poquito más lento, más lento. Mira, bajo el uno, quedo un tiempo y subo. Quedo, subo. Dos más. Dos más. Quédate en isométrico. Crece arriba. Alarga tu columna. Y ahora, ves cogiéndote del dedito. Gordito. ¡Ay! Y estira. Alarga, sigue alargando, arriba. Tres. Dos. Muy bien. Soltamos. Y ahora vamos a ponernos de nuevo, pies paralelos. Brazos arriba. Y vamos a ir desde aquí, hacia atrás. Al avión. Vamos allá. Empezamos. Con el movimiento. No hace falta correr. Concéntrate en el trabajo. Bonita música hoy. Muy bien. Te vas a quedar aquí, apoya el pie atrás. Y desde aquí baja. Bajo a tocar el pie contrario. Ahí. Y abro. Abajo. Abre una más. Muy bien. Quédate abajo. Puedes apoyar la mano en el suelo. Y si quieres un poquito más de intensidad, sube. A menos distancia que haya entre tu mano y tu pie, más equilibrio hay que hacer. A menos distancia que haya entre tu mano y tu pie, más equilibrio hay que hacer. Muy bien. Muy bien. Cambiamos. Lo mismo. El avioncito. Alarga. Acompaña la respiración con el movimiento. Alarga. Y te quedas aquí. Lo mismo. Dos. Arriba. Arriba. Baja. Abre bien tus deditos. Ánclate bien en el suelo. Quédate abajo. Y lo mismo. Eleva la pierna de detrás. Venga. Si eres de las valientes, de verdad, te puedes coger el tobillo con la mano. Ahí. Buenísimo. Apoya. Sube. Perfecto. Nos vamos a cuadrupedia. Venga, muñecas debajo de hombros. Alarga tu cuello por detrás. Caderas debajo de rodillas. Y desde aquí vamos a extender pierna derecha, brazo izquierdo. En direcciones opuestas. Desde aquí. Abre al lateral. Y cierra. Una más. Quédate abierto. Y desde aquí. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Ahí. Respira. Cierro. Muy bien. Baja rodillas. Y entramos en una tabla. Venga. No dejes caerse la cadera. Ni que se eleve. Alinea bien cadera, talones y cuello. Y desde aquí con tu pie en la derecha. Cruza. Abro. Cruzo. Atrás. Cruzo. Abro. Cruzo. Dos más. Última. Apoya rodillas. Y como antes con la otra pierna y el otro brazo. Abro. Cierro. Nota el trabajo. Abro y cierro. Perdón, quédate aquí y cierra y abre. Ay, que ya habíamos entrado en el cambio. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Ahora sí, apoya rodillas. Y te vas a tabla. Mantén el isométrico. Piernas activas. Y con tu izquierda. Cruza. Abro. Cruzo. Atrás. Un. Dos. Tres. Atrás. Última. Tres. Dos. Relaja. Apoya rodillas. Lleva nalgas para atrás a los talones. Y apoya frente. Relájate aquí. Muy bien. Volvemos a tabla, pero desde antebrazos. Ahí. Presiona con tus codos y antebrazos al suelo para alejarte de él. Abre un ladito. Al otro. Venga. A un lado y al otro. Y te vas a quedar mirando a mí a mí. Abre. Alarga tu brazo arriba. Empuja con tus caderas el cielo. Mantén aquí. Trabajo isométrico. Donde se trabaja todo el cuerpo. Eleva piernas si quieres. Estírala bien. No dejes caer las caderas. Vamos a tabla de nuevo. En el trabajo isométrico se trabaja toda la musculatura. Activa bien las piernas. Buenísimo el trabajo. Vamos girando. Cambio al otro lado. Y ahora me vas a dar la espalda. Quédate. Apoya un pie sobre el otro y extiende el brazo. Eleva caderas. Sube pierna arriba. Muy bien. Baja. Vamos a tabla alta. Y desde aquí. Busca con tu mano tu rodilla contraria. Ahí. Uno y uno. Abre un poquito más las piernas. Quédate en tabla. Desde aquí. Vas hacia atrás. Elevas una pierna. Y con la otra intentas tocarte la rodilla. Y con la otra intentas tocarte la rodilla. Del mismo lado. Cambia. Ves hacia atrás. Eleva la pierna. Y tócate la rodilla. Y con la otra intentas tocarte la rodilla. Muy bien. Relaja. Bueno, guapísimas, pues ya tenemos la rutina de hoy. Una rutina potente y divertida para trabajar toda la faja abdominal. Espero que hayas sentido el trabajo. Recuerda, si te ha gustado la rutina, darle al like. Y si quieres seguir recibiendo rutinas como esta, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones. Gracias por estar ahí el día de hoy entrenando conmigo. Y te mando un abrazo y un beso enorme. Mua!